Metro, el diario más grande de Managua. Poco a poco los familiares de los jóvenes que murieron durante las protestas contra las reformas al Seguro Social en Nicaragua se presentaron a declarar ante el Ministerio Público para presentar o ampliar las denuncias contra la Policía Nacional. El Ministerio Público anunció la semana pasada que investiga las muertes de estudiantes, policías y civiles que ocurrieron entre el 19 y el 22 de abril en todo el país. Nosotros vamos a hacer uso de los recursos que ofrece el marco jurídico nicaragüense y en este caso es la denuncia ante el Ministerio Público para agotar las vías internas y eventualmente proceder en las vías que correspondan. Nosotros vamos a presentar las denuncias, lo estamos haciendo. Ya hasta el momento hemos recibido siete denuncias de familiares víctimas de asesinato en el contexto de los hechos terribles de represión de los últimos días y el día de hoy estamos acompañando en este momento a la familia de Humberto Cruz que el Ministerio Público lo ha citado a una ampliación. Álvaro Conrado, padre del adolescente que murió a balazos durante las protestas en Nicaragua, dijo este miércoles que no tiene interés en que su hijo sea reconocido como un mártir, sino que se le aplique la justicia a los responsables de su muerte. Yo espero que haya justicia, ¿verdad? Están las pruebas. Mi hijo tenía un disparo de bala contundente en el cuello, ¿verdad? De arma de guerra, ¿ya? Porque no era un revólver, ¿ya? Y simplemente, este... Yo no quiero un marzo, a mí no me sirve eso. Al Ministerio Público también llegó Jessica Patricia Rivas, mamá del adolescente de 16 años, Yesner Rivas, quien murió de un impacto de bala el domingo 22 de abril en el barrio Walter Ferretti de Managua. ¿Quién ponen denuncia hoy? Contra la policía, que ellos fueron los que valieron a Yesner. Nosotros tenemos videos, tenemos fotos del policía que dispararon y más fotos del policía que dicen que él fue el que mandó, que él fue el que mató a Yesner. ¿A quién le señalamos? Por su parte, Juan Carlos Gaona, hermano del periodista Ángel Gaona, asesinado en la ciudad de Bluefield durante las protestas contra las reformas al Seguro Social, llegó al Ministerio Público en Managua para entregar una carta a la fiscal general, Ana Julia Guido, para pedir transparencia en la investigación, ya que dice tener desconfianza. Metro, el diario más grande de Managua.